El Consejo Nacional de Universidades en conferencia de prensa presentó este martes las acciones programadas desde las distintas universidades del país para el periodo del 16 al 22 de enero. Este miércoles 18 de enero se realizará el primer podcast UALN, un espacio en el que se abordarán temas específicos sobre la educación superior en línea, como la vinculación del programa Universidad Abierta en Línea de Nicaragua con la sociedad. En la semana del 16 al 20 de enero se concretará un encuentro de reforzamiento para 46 estudiantes, dos docentes y dos coordinadores del programa UNICAM, C de Nueva Guinea y La Dalia con la finalidad de enriquecer conocimientos teóricos prácticos y fortalecer las habilidades y competencia en la práctica de laboratorio por estudiantes de ontología y optometría médica. Del 17 al 21 de enero, como parte del proceso de nuevo ingreso estudiantil 2023, bachilleres de todo el país realizarán pruebas psicométricas en línea para optar por uno de los cupos que ofrece la UNAM Managua en sus diferentes carreras y de esta manera continuar formando profesionales de calidad y compromiso con el pueblo nicaragüense. La Máster Almarina Solís Santo, presidenta en funciones del CNU y rectora de la UNAM León, informó también que se estarán desarrollando una serie de actividades enfocadas en el 156 aniversario del natalicio del poeta universal Rubén Darío. El jueves 19 de enero, desde el Centro Universitario Regional de Ginoteca, la ponencia sobre el pensamiento político de Darío destacando su ideología antiimperialista y de defensa de la unidad de las naciones. Este miércoles 18 de enero se realizará la inauguración de la 42ª jornada dariana universitaria con ocasión del 156 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas. Y máximo representante del modernismo Rubén Darío, como parte del compromiso universitario mantener viva la memoria del insigne poeta mediante rememoración de su obra. Multinoticias Kenneth Barquero Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.